Música Buenos días Sportillo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido la resaca del partido en Ferrol? ¿Cómo está un poco el equipo, el vestuario? Bueno, bien, siempre después de una victoria todo el mundo feliz, más también pues veníamos de dos derrotas difíciles, así que bueno, creo que el equipo hizo lo que mejor se puede hacer, dar un golpe en la mesa, demostrar que hay un gran equipo y que vamos a estar ahí. Es complicado, bueno, o no es tan habitual que un cambio de sistema, de dibujo, funcione tan bien como funcionó el otro día, ¿no? No sé cómo lo esperabais, cómo encarabais un poco el partido a raíz de esa novedad que trabajasteis con el míster y de ver cómo salió después. Bueno, sobre todo con confianza, confianza en lo que hacemos, en lo que nos pide el míster y nada, sabíamos que si hacemos las cosas bien somos un rival muy fuerte y sabemos que he tenido muchas opciones de conseguir la victoria. Muy buenas, tú que tienes también experiencia en la categoría más que de sobra. ¿Cómo habéis llevado desde dentro estas dos semanas anteriores, me refiero, las que habéis encajado esas dos goleadas? ¿Cómo se repone el equipo de ello un poco? Bueno, sobre todo con tranquilidad, sabiendo que evidentemente no estábamos haciendo las cosas bien en estos dos últimos partidos, pero que al final, bueno, el fútbol es así, es más esta categoría, ¿no? Creo que está todo muy igualado y sí que es cierto que son dos derrotas difíciles, ¿no? Pero bueno, yo desde dentro pues vi que la gente se lo tomó con tranquilidad, con calma, sabiendo que si hacemos las cosas bien pues vamos a conseguir muchos puntos, ¿no? Lo personal, ¿cómo te estás encontrando? ¿Cómo te ves tú físicamente? No sé si ya incluso para ser titular se hiciese falta, el otro día marcaste tu primer gol, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo me encuentro bien, físicamente muy bien, súper adaptado, la verdad que agradecido porque desde el primer día es todo muy fácil adaptarse aquí, me lo han puesto muy fácil y como te digo, no, a disposición del míster ya sea de inicio, 30, 15, 20, estoy a disposición del equipo para dar lo mejor de mí, ¿no? Buenos días, Francisco, por aquí. Cuando estuviste todos estos meses sin equipo, ¿te esperabas una irrupción tan fuerte además con un gol en apenas dos o tres jornadas que has jugado? Bueno, me lo había imaginado la verdad, pero siempre te imaginas cosas bonitas, así que bueno, trabajé muy duro estos cuatro meses, mi familia que estuvo cerca, la gente que trabajó conmigo sabe que lo pasé mal, así que bueno, como ya te digo, agradecido por todas esas personas que me apoyaron, que trabajaron conmigo para que, en momentos como el otro día, pues se pueda saborear muy bien. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando marcaste ese gol? Pues me acordé de mi familia, de mi familia, del día a día, de todos estos meses que no fueron fáciles, no fueron fáciles porque verte ahí en una situación como gente libre, sin competir, viendo los equipos de jugar, pues no es fácil, mentalmente es duro. Cuando firmas con el Oviedo, ¿te imaginabas este grado de exigencia? Porque yo creo que llegaste con un momento dulce del equipo, luego hay ese bajón, parece que se forma la tremenda, ahora con esa victoria 1-5, esto, vamos, es un carrusel de emociones, ¿no? Constante. Bueno, sí, a ver, sabía dónde venía, sabía que era un club grande con mucha exigencia, pero bueno, el fútbol, pues es así, ¿no? Cuando pierdes dos partidos, todo se magnifica y si lo ganas, pues igual, ¿no? Como ya te digo, desde dentro mostrar tranquilidad, ir partido a partido y a por el del Granada, ¿no? Buenas, Portillo, ¿qué tal? El otro día metiste un gol que tuviste la templanza de parar el balón, moverla, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué se te pasó por la cabeza para tener esa tranquilidad? Bueno, pues veo que es una contra nuestra que la coge Hassan, y bueno, como es más rápido que todos los demás, pues bueno, intento correr lo más rápido que puedo para intentar llegar a, por lo menos al borde del área, que siempre suele todo el mundo ir al primer palo o segundo, pero el borde del área suele estar solo. Es una jugada increíble de él, me la pasa atrás y es verdad que me paso un poco, pero rectifico, y al controlar, sé que hay un compañero, creo que es Ilias, mi primera intención es controlar y pasársela a él, porque creo que estaba solo, pero al ver que los defensas, pues se comen el amago, pues decido seguir y por suerte, pues chute y fue gol, ¿no? Precisamente hablando de Hassan, volvió luego, después de ese tanto, a poner otras tres o cuatro bastante parecidas, pero por desgracia no se pudo llegar. ¿Cómo le ves a él? Bueno, y le veo bien, al final es un placer poder tenerlo en nuestro equipo, lo he sufrido como rival y prefiero tenerlo a favor que en contra, al final es un futbolista que tiene una cosa muy especial, que es una velocidad de uno contra uno muy fuerte y creo que al final nos va a ayudar muchísimo. Te pregunto a mis compañeros por estas primeras semanas en Oviedo sobre la exigencia, aparte de eso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Esta nueva ciudad, el nuevo equipo? ¿Qué impresión has estado estas primeras semanas? Bueno, bien, todo muy bien, la verdad, adaptado, con tranquilidad, viviendo el día a día, conociendo todavía los conceptos del equipo, conocen a mis compañeros, pero como ya te digo, con tranquilidad y al final, bueno, la exigencia siempre es bonita, siempre te hace mejorar, ¿no? Por ti, hablabas antes de la posibilidad de aportar los minutos que fuesen, está claro que a nadie, bueno, pues le viene bien, sobre todo por la adhesión de un compañero, pero yo no sé si te ves capacitado para ocupar ese puesto que está ocupando en estos partidos, ¿eh, Ani? Sí, bueno, al final yo creo que cualquier futbolista se ve capacitado para jugar de inicio, ¿no? Pero como te digo, yo he llegado hace relativamente poco y estoy a disposición del cuerpo técnico para lo que me necesiten, ¿no? Fíjate que el obiedismo y él han tenido que esperar casi 20 años para que Santi Cazorla marcase un gol con la camiseta del Real Oviedo. Yo no sé cómo lo habéis vivido de alguna manera dentro del vestuario, ¿cómo lo ha disfrutado él también de alguna manera? Bueno, yo no lo sabía, la verdad, me enteré en estos últimos partidos que aún no había conseguido el gol y bueno, pues con mucha alegría, ¿no? Todos deseamos que lo consiguiera porque como ya he dicho siempre, ¿no? Para mí es un futbolista espectacular y es un ejemplo a seguir, ¿no? Todos los partidos son importantes, el de este sábado, quizá por el rival, quizá por volver al Tartiere, quizá porque estamos acercándonos también al parón navideño, cobra especial la importancia, ¿no? Bueno, como ya has dicho, creo que todos, ¿no? Pero bueno, jugar en casa siempre es muy especial y necesitamos seguir en esta buena dinámica del otro día y ante un rival que no va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Portillo, tú que tienes experiencia de sobra en estar arriba en la tabla en segunda, de hecho siempre que has jugado en segunda has extendido, lo has hecho de muchas maneras, en play-off, estando todo el año primero o segundo, viniendo desde atrás, ¿sabes de qué va esto? ¿Qué importancia le das al partido de este sábado con la Granada? Es un rival directo, no sé si todavía es pronto para hablar de partido que hay que ganar sí o sí, ¿cómo un poco lo afrontas tú y el equipo? Bueno, los partidos al final siempre queremos ganarlos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, en casa ante un rival fuerte que teóricamente va a estar ahí arriba, pues sería muy importante, ¿no? Pero como te digo, creo que pensar ahora mismo en que sean finales o en partidos súper, súper importantes sería un error, ¿no? Queda muchísima liga y yo creo que al final el objetivo es, cuando llegue falte en cuatro o cinco jornadas, estar en posiciones de poder conseguir cosas bonitas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!